Natalia está muy hiper ventilada. Se nota que hay ambiente de... ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Lo subí igual. Eh... Enfocá... Otro día más, te invitamos en Radiomotivox. Estamos preparando aquí, como siempre, las tomas, las bambalinas. Ya no están invitados, ¿por qué? Sí, esa es la huella, ya no es tan invitado. Vamos a reemplazar al Chicho. Ya. No lo hemos sacado. Yo estoy haciendo un reemplazo, eso es. Más que reemplazo, sino que vaya a estar fijo, pero el Chicho también va a venir cuando tenga tiempo. Ah, perfecto. Vamos a compartir los cinco, pero tú vas a estar ya todos los miércoles aquí con nosotros. Decirte un poco más porque la otra vez hueveamos de que lo iban a echar y yo le voy a crear con su puesto. Y ahora el muero no puede venir, entonces ahora voy a... Sí, pero es que son... Live. No fue mi intención. Pero bueno, voy a hacer el muero que dé las importantes noticias en esta radio. Gracias Chiquillos por la oportunidad. Gracias Chicho por encontrar pegas. Terminamos la primera colaboración. Digo como personaje tipo... Mira, aquí a mí me sorprende el nivel de producción de estos hueve. Aquí en este computador tenemos la música de fondo más los efectos de sonido. Acá está el computador que graba toda la emisión. Los micrófonos. Ya el guatón ya guardó. La mesa. Espectacular. No quiero hacer caminar... A lo mejor no, a lo mejor, a lo mejor no mucha gente. NoDeja. No es su kenales... El jueves 12 de noviembre. El día comienza una vez más. Creo que el día va a pasar tan bien, me tuve que volver a buscar la ayuda de la oficina. ¡Feliz cumpleaños Nati! ¡Gracias! Que lo pases súper. ¿Cuánto cumpleaños Nati? ¡27! Un saludo para tus fans. ¿No? ¿Tengo? Si tienes. ¡Ah! Le di vergüenza. ¡Soy un loco! ¡Soy un loco! ¡Soy un loco! Solo quería decir que a veces se hace difícil grabar el vlog, pero comentarios como este que está saliendo acá lo hacen todo posible. ¡Gracias, Polidoptera! ¡Eso era ese el sentimiento! Lo que me ha enseñado a ver el vlog de Gacy Neistat y reuniones con clientes es que las ideas son sumamente fáciles. El desafío es la ejecución. Todos tenemos ideas, pero los buenos bacanes son los que lo llevan a cabo. ¡Qué bonito que nos vengáis despedida toda la hora! ¡El copyright de mi cara! ¡De tus caras! Ya estáis terrible, fichados en Facebook, Google, en todos lados. ¿No te preocupéis de mi vlog? ¿Me tiras aquí? ¡Ah! Eso es la cueva. Ya, nos vamos, chau, 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 chau. Ok, se terminó la jornada laboral. Ahora voy corriendo a juntarme con Ross. Hoy es el día internacional de la usabilidad y nos vamos a juntar todos los entusiastas de esta disciplina para celebrar. Aquí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Oli, Oli. El guán tímido. ¿Cómo puede montar? Amigo, tengo un parito. Ah, qué lindo. Ah, hasta. Bueno, mi compadre Rotz, aparte de ser un gran diseñador, un gran ilustrador, una estrella de Vine, un eximio bajista, un cantautor con su disco ya ahí en el horno. Ya han salido dos, tres. Dos singles. Dos singles. Dos singles. Dos singles. Dos singles. Aparte de ser un magister en diseño. Sí, mañana me gradué. Así es. Mira. Mira, qué bonito. Además, él está... ¿Cómo se siente? ¿Eres co-coordinador? Co-líder es tu nombre más común usado. Co-líder. Co-líder de esta asociación que estabas hablando. I-X-D-A. Internet nacionales, ¿eh? Encuentra habla inglés también, po, güey. ¿Cachai? O sea... Hablando con los argentinos y brasileros, cachamos que los mueres les dicen así, entonces... Ah, y hay que decirle I-X-D-A. Sí. Pero bueno, en español no tiene gracia, güey. No tiene gracia, es que esa güey está. O sea, I-X-D-A. 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 Entonces, mi compadre es co-líder del capítulo de Santiago, y además es sponsor del de Viña. Sí. 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 Logramos que se abriera un capítulo hace como cuatro meses, algo así. Uh-huh. Entonces... Entonces, imagínate todas las güeyas que hace este güey, y además, coordina a otros güeyes. Grande, grande. El más mejor. Gracias, compadre. Gracias por la tribuna. Por supuesto. Ah, y además un gran bailarín. Eso me faltó. Eso me faltó. De hecho, aquí está saliendo el video para que vayan a ver cómo baila. No sé si tan gran bailarín, compadre, pero gracias por la plataforma. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Muy bien! Bueno, la situación es la siguiente. Estaba tan emocionado despidiéndome de la gente, que se me olvidó pagar la cuenta. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!